Gracias, diputada presidenta de la Mesa Directiva. Bueno, yo considero que este punto de acuerdo para mí es, a mi consideración, es como excesivo, o a lo mejor podría decir hasta no hace falta, porque yo creo que es como exhortar a los compañeros del Congreso de la Unión a que realicen su trabajo. Entonces, considero que los compañeros diputados federales están realizando sus trabajos en sus tiempos y en sus formas que ellos tienen para organizarse desde el Congreso de la Unión, como nosotros lo hacemos aquí, también de acuerdo a nuestra agenda legislativa. Considero que es excesivo porque además sí considero que es una propuesta totalmente con fines electorales. Y recordemos que el Partido Acción Nacional, pues resulta incongruente que hoy estén haciendo la propuesta para un seguro del desempleo, cuando en el periodo, en el sexenio de Felipe Calderón, el mismo Partido Acción Nacional hizo la propuesta y se reformó para que se legalizara la subcontratación, por ejemplo, el outsourcing, de lo que hoy tratamos el Partido de Morena, pues también con las propuestas de reformas que se presentaron en noviembre del año pasado, pues tirar este esquema de corrupción y de abuso laboral que más de cuatro millones de mexicanos sufren en nuestro país por, precisamente, porque el Partido Acción Nacional, en los tiempos de Calderón, repito, reformaron la Ley Federal del Trabajo y con esta reforma del outsourcing, pues vemos que hay despidos masivos en todo el país, despidos masivos es igual a desempleo. Y estos mismos integrantes del Partido de Acción Nacional hoy piden que los desempleos que ellos generan hoy sean asegurados. Entonces, como que hay mucha incongruencia entre su pasado histórico de lo que han hecho con la legislación de nuestro país, con lo que hoy, supuestamente, de buena fe proponen. Yo, la verdad, no considero que es una propuesta que pretenden politizar y que para mi gusto y mi punto de vista es excesiva. Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias.